Yo tenía alguna propuesta para entrenar en tercera división, fuera de lo que es el occidente, y no me interesaba mucho, pero entrenar a alguien aquí en Asturias tenía que ser cerca de casa, y el Andes es un club que creo que a todo el mundo le gusta, por la política que tiene de jugadores de la zona, de cantera, de los chavales de Navia alrededor, y costó bastante poco decidirse. Yo tenía ganas de entrenar, de volver a entrenar, entrar en la rueda, y no sabíamos si íbamos a estar en tercera o en preferente, y ahora estamos en preferente, intentar hacerlo lo mejor posible. Tiene una plantilla que salió holgadamente en tercera división, que bajó por los arrastres, van a salir tres jugadores, y bueno, se ficharán otros, y haremos un equipo lo más competitivo posible, pero está claro que sin olvidarnos de lo que es también los chavales que vienen desde atrás, a mí me gusta también trabajar con ellos, no me importa que tengan 16, que 35 años, que jueguen el mejor juego siempre, y nada, objetivo ninguno, objetivo partido a partido, intentar ganar los máximos puntos posibles, y luego en mayo hablaremos de dónde está el Andrés. Pero los conozco a todos perfectamente, a los que no tuve también, por eso fue más fácil todo. Yo tampoco estaba muy dispuesto a llegar a un club y tener que hacer la plantilla, pegarme con jugadores, traer 17 jugadores cada uno de su casa, y aquí está prácticamente todo hecho, salvo cuatro retoques que vamos a dar en próximas fechas, y por eso te digo que resultó muy cómodo todo. Yo lo que me comprometí con Ramón, es decir, yo solo, tampoco la gente que puede estar conmigo, tampoco va a venir Andrés a entrenar más que nada por motivos de desplazamiento, porque es todo gente de la zona de Oviedo, de Gijón, entonces, bueno, voy a tener algún colaborador externo, se puede decir, ¿no?, a nivel de preparación física, de todo, vamos a trabajar lo mismo que trabajábamos con el Oviedo, de la misma manera, y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, con mucha ilusión, tengo muchas ganas, la verdad, de este proyecto. Más que nada, tenía ganas de volver a coger el toro por los cuernos, no me importaba demasiado la categoría que fuera, lo que sí quería era que fuera cerca de casa, y el objetivo, mira, salió este tema con el Andrés, y va a salir adelante todo, y bueno, creo que podemos hacer las cosas muy bien, porque los jugadores que tenemos son competitivos y muy buenos, y ahora nada, trabajar con la máxima ilusión, y ya te digo, intentar, si podemos quedar arriba, quedar arriba, y si no, ir partido a partido, y poquito a poco, poquito a poco, que está en el fútbol, ahora mismo, para no ponerse muy nervioso por él.